Youtuberos, uno de los problemas que ataca a diario a los teléfonos móviles es el gasto de energía de la batería y ahora vamos a aprender cómo se hace para que la batería de nuestro teléfono móvil no pierda energía innecesaria usando más cleaner, limpiador de energía y antivirus damos un clic sobre la Play Store, buscamos y presionamos sobre más cleaner, batería y antivirus damos un clic sobre la pestaña instalar, comienza la instalación y después de más o menos un minuto ya tenemos instalado más cleaner, batería y antivirus en nuestro teléfono móvil para encontrar la aplicación vamos a inicio, buscamos y presionamos sobre más cleaner, batería y antivirus y al abrir por primera vez más cleaner, batería y antivirus pulsamos sobre la pestaña empezar y ahora más cleaner, comienza un ahorro de batería en directo pulsamos sobre la pestaña optimizar y ahora damos un clic en OK damos un clic sobre la pestaña que nos avisa que se van a producir unos ajustes en el sistema del teléfono y en la ventana que aparece ahora presionamos en abrir y más cleaner continúa con la optimización de la batería del teléfono móvil y comienza un escaneo sobre el uso de energía que están haciendo las aplicaciones del sistema en este momento en nuestro teléfono móvil y ahora ya la batería está optimizada para un mejor rendimiento de nuestro teléfono móvil así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla youtube te avisará sobre los nuevos vídeos que hemos subido pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo convertir los negativos de celuloide a fotografías normales con piso escáner y este link para aprender cómo pasar audio e imágenes del teléfono al pc o viceversa sin usar cables usb y este link para aprender cómo se hace para grabar la pantalla del teléfono móvil y este link para aprender cómo traducir un texto para escucharlo en español desde nuestro teléfono móvil ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!